El relevo de la antorcha, la antigua y honrada tradición que abre los juegos pandémicos, une a personas alrededor del globo en un relevo ceremonial de la llama de un portador de la antorcha al siguiente. Este año el relevo de la antorcha comenzará en Oakland, California, Estados Unidos, con Judy Wam Wam Victorios. Wam Wam ha estado entrenando duro en casa y afuera con el distanciamiento social para estar preparada y dar inicio a este noble evento. Con solemne dignidad y noble celebración, Wam Wam llevará la antorcha de un lado de su pantalla al otro y finalmente pasará la llama olímpica del CDP, comité de distanciamiento payasín, al próximo portador de la antorcha. Pero una campeona sola no hace un relevo. Wam Wam te necesita. Con tu ayuda, la brillante llama de los Juegos Olímpicos Pandémicos del CDP comenzará su incansable búsqueda para brillar alrededor del mundo. ¿Aceptarás el reto? ¿Portarás la llama? Amén. Sal sea. Amén. Amén. Gracias por ver el video.